Yo solo quiero mirar los campos Quiero pedir este canto amigo a quien pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un cuento fuerte llevar mi barco con rumbo al norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Tan solo quiero mirar los campos Tan solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un muro de pajaritos Un millón de amigos a quien pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más vuelve a poder cantar, gracias por ser un millón de amigos y así más vuelve a poder cantar. Gracias por ver el video.